Lanzando una granada ¡Defiende al portador! ¡Recargados y listos! ¡Tiene una granada! ¡Defiende al portador! ¡Lanzando roja tiene enemigos! ¡Lanzando en nido rojo! ¡La bandera enemiga fue de vuelta! ¡Lanzando roja tiene enemigos! ¡Tomaron nuestra bandera! ¡Enemigo abatido! ¡Protege al portador! ¡Nuestra bandera volvió a la base! ¡El enemigo devolvió su bandera! ¡Clan lanzamiento! ¡Tiro a la desesperada! ¡Contacto! ¡Enemigo en medio! ¡Objetivo! ¡Una baja en el puente rojo! ¡Me asbia! ¡Viva! ¡No! ¡Vamos! La bandera enemiga fue de vuelta. ¡Lo liquide! ¡Lo detectado en el enemigo! ¡Enemigos en la base roja! ¡Quedan 5 minutos! ¡Granada, prepárense! ¡Granada, espada! ¡Defiende al portador! ¡Hombra batida, cuidado con esa hoja! ¡La masa roja tiene enemigos! ¡Uno cerca de la plataforma roja! ¡Uno cerca de la plataforma roja! ¡Bandera a la salgada! ¡Granadas enemigas! ¡Defensa de la bandera! ¡Vigilen las esquinas! ¡Están as... ¡Vigilen las esquinas! 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 ¡ Doy al deporte! ¡Esperta del Distance! ¡Voy al deporte! ¡Mierda, Esparta! ¡Wooob! ¡Mierda, Esparta! ¡Mierda, Esparta! ¡Mierda, Esparta! ¡Mierda, Esparta! ¡Quedan dos minutos! ¡Enemigo en medio! ¡No hay Mongus que valga! Tengo a uno en el exterior No dejes que se acerque la espada Queda un minuto 30 segundos 10 segundos Me lanzaron un... Fin de partida ¡Victoria!